vamos a continuar con la práctica 8 titulada análisis de datos 1 y vamos a ver el análisis de regresión en hasp lo primero que vamos a hacer va a ser abrir hasp y aquí le vamos a dar open computer browse y voy a abrir este de aquí abajo el primer paso será tener en cuenta una cosa está en esta base datos básicamente vamos a tener variables compuestas recordar que tenemos diferentes variables que miden un factor común vale a todas ellas que en el caso de mot es la motivación en el caso de coges son variables cognitivas en el caso de hace son variables afectivas y tenemos muchísimas variables no podemos incluir dentro del análisis de regresión tanto mot 1 mot 2 mot 3 mot 4 y así sucesivamente porque van a ver una fuerte seguramente correlación entre ellas van a estar altamente correlacionadas teniendo en cuenta que todas ellas están midiendo la misma variable que en este caso es motivación con lo cual lo que tendremos que hacer en primer lugar es calcular la media de todas las variables vale de motivación o la suma de todas las variables de motivación en la media de las cognitivas o la suma de las cognitivas y la media de las afectivas o la suma de las afectivas y trabajamos con la suma de las puntuaciones de los individuos para cada una de esas variables vale o con la media de las observaciones de los individuos para cada una de esas variables vamos a eludir el problema de la multicoline o de la colinealidad que es uno de los supuestos que necesariamente tenemos que cumplir cuando trabajamos con con análisis de regresión con lo cual lo que vamos a hacer es aquí pulsar en doble clic, vamos a calcular esto así porque va a ser más fácil y se nos abre la base de datos bueno yo aquí ya las calcule para no tener que hacerlo, pero bueno si quisierais calcular por ejemplo la motivación media simplemente pondríais más o igual y luego pondríais promedio y aquí cogeríais desde mod 1 hasta mod 16 vamos y esto simplemente lo bajaríais abajo y ya la tendríamos calculada lo mismo en el caso de si queremos calcular la suma en este caso de mod veríamos más o igual suma y cogeríamos todas las mod hasta la mod 16 y luego bajaríamos como veis tenemos 6,375 y 102 eso lo haríamos también con las variables cognitivas y con las afectivas y después he calculado una variable que es mujer que podríais calcular de esta manera tenemos la variable sexo normalmente esto es una escala nominal tenemos un hombre 2 mujer para las regresiones muchas veces lo que se quiere es cuando tenemos variables de este estilo es meter o el hombre o la mujer dentro de la regresión una variable dicotómica dentro de la regresión y eso lo vamos a hacer podemos crear una variable de hombre y una variable para mujer pero realmente en la regresión solo vamos a meter una de las dos ¿por qué? porque si sumamos dos variables dicotómicas uno hombre imaginar que tenemos una variable dicotómica que sea uno hombre cero mujer y otra variable que sea uno mujer cero hombre la suma de los dos dará una variable que sea todo unos porque todos los individuos que tenemos en este caso en la encuesta van a ser hombres o mujeres con lo cual si incluyéramos las dos dentro de la regresión habría una multicolinealidad una colinealidad perfecta con el intercepto que es un vector compuesto por unos es el intercepto o la beta cero con lo cual siempre hay que prescindir de una de las variables dummy que va a generar esa colinealidad perfecta en este caso crearemos una de las dos y lo haremos con el comando si si sexo es igual a dos entonces porque el dos es el que se refiere a la mujer entonces me das un valor de uno y en caso contrario me das un valor de cero cerramos y arrastramos y aquí ya tendríamos a todos los individuos para saber si son hombres o son mujeres con cero y uno bien y esto lo guardaríamos yo aquí no lo voy a hacer le voy a dar a no guardar una vez que hemos creado absolutamente todas estas variables que tengo aquí mod media mod suma cog media cog suma c media c suma y mujer yo le voy a dar que no quiero guardar porque ya las tengo creadas para no perder tiempo y aquí pondríamos todas esas escalas y mujer que es una variable nominal en este caso vamos a darle ahora a regresión y le daremos a regresión lineal aquí la regresión logística no la vamos a ver en este vídeo que básicamente sea cuando la variable dependiente es una variable dicotómica en este caso cero uno en este caso la variable dependiente es una variable de tipo cuantitativo nosotros vamos a utilizar aquí como variable dependiente la motivación y como variable dependiente otra serie de variables importante vamos a entender qué es la regresión y en qué se diferencia con respecto al análisis de correlación mientras que la correlación que era variables de tipo cuantitativo variables incluso ordinales y la tabla de contingencia que era básicamente el análisis de la chi cuadrado sirve para ver relación o asociación entre variables y cuál es la magnitud de esa relación no nos permite saber si existe una relación causa-efecto entre esas dos variables es decir si una de las dos variables o el cambio o variación en una de esas dos variables es el que está generando el cambio o variación en la otra para eso tenemos que utilizar un análisis de regresión además podemos incluir varias variables y ver cuál es el impacto que cada una de ellas tienen en la variable que estipulemos como dependiente que en este caso va a ser la motivación promedio básicamente en todo modelo de regresión vamos a tener un coeficiente beta 0 que es el intercepto y luego tenemos una serie de predictores y coeficientes de esos predictores los predictores en este caso van a ser un coeficiente que vamos a estimar para el COG promedio y para las variables afectivas la variable de tipo afectiva promedio y también vamos a incluir por ejemplo global y vamos a incluir mujer la imagen global y mujer dentro de la regresión importante la regresión requiere requiere que se cumplan una serie de supuestos son supuestos restrictivos pero necesitamos que se cumplan en primer lugar vamos a presuponer que siempre hay una relación lineal entre todas las variables en cualquiera de las variables y la variable dependiente que las variables son independientes entre sí no existe ninguna o sea no existe relación entre ellas o dependencia entre ellas vamos a exigir la existencia de normalidad multivariante es decir que todas las variables se distribuyen de manera normal y homocedasticidad ¿vale? y también multicolinealidad que no hay multicolinealidad básicamente que la multicolinealidad es que las variables son independientes y por tanto no están correlacionadas entre sí no existe una correlación entre los predictores o variables independientes en definitiva generalmente otra cosa importante a tener en cuenta es que por cada variable que incluyamos en el modelo tendremos que tener por lo menos 10-15 observaciones ¿vale? mejor 15 que 10 es decir si incluimos 4 variables vamos a tener que tener pues bueno para 2-30 para 3-45 para 4-60 ¿vale? si trabajamos con ese promedio o esa media de 15 observaciones por cada variable que incluimos ¿vale? entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a estar limitados en cuanto al número de variables que tenemos que incluir dentro del modelo en función del número de observaciones que tenemos porque de lo contrario la regresión no saldría muy allá ¿vale? eso tenemos una cosa también que tenemos que tener presente seguidamente bueno lo que vamos a ver nosotros aquí es una regresión múltiple ¿y una regresión múltiple ¿por qué? porque vamos a incluir una variable independiente que en este caso va a ser la motivación promedio y diferentes variables o covariables en este caso predictores que va a ser la cognición media en este caso la afección media vamos a incluir global que no nos va a dejar incluirla en este caso la tengo que cambiar desde aquí la imagen global porque la tenemos que poner en escala igual que la mujer también porque si no nos deja incluirla entonces vamos a ponernos aquí ahora imagen global y mujer imaginar que creemos que estas son las variables que van a influir en la motivación ¿vale? o que pueden influir en la motivación con arreglo a la literatura PIA hemos hecho una revisión y entendemos que estas son las variables que tenemos que incluir dentro del modelo de regresión lineal ¿vale? de cara a explicar la motivación en este caso es un promedio de todas esas variables compuestas que forman en ese constructo que llamaríamos motivación todas están midiendo cosas relacionadas con el fenómeno de la motivación y que para incluirla en una regresión hemos tenido que calcular el promedio o en su caso la suma en este caso estamos trabajando con el promedio importante una vez que hemos incluido las variables en cada una de las casillas tenemos que tener en cuenta que normalmente si las variables realmente no estuvieran correlacionadas los predictores no existiera ningún tipo de recorrelación entre ellas sería indiferente el modo en que las incluimos dentro del modelo es decir si incluimos si las incluimos con este orden o con otro orden distinto pero como existe cierto grado o cierto nivel de correlación entre ellas no va a ser lo mismo el orden en el que sean incluidas dentro del modelo de regresión vale es por eso por lo que normalmente hasp trabaja con distintos métodos vale métodos para hacer el ingreso de las variables dentro del modelo el método de entrada normal es el más básico es con el que vamos a trabajar aquí vale y básicamente consiste en entender que el orden es el que nosotros hemos especificado vale es decir dentro de la regresión primero se va a estimar cogmedia luego la relación afectiva promedio luego la imagen global y luego la variable que identifica la mujer luego tenemos backward que es la entrada por pasos hacia atrás vale donde se introducen todas las variables independientes inicialmente en el modelo y se calcula la contribución de cada una de ellas vale se eliminan las variables predictivas es decir las variables independientes que no sean significativas que tengan un p-valor menor que 0.1 en este caso el proceso se va a repetir hasta que todas las variables predictoras que se conservan sean todas significativas luego tenemos el forward que es la entrada por pasos hacia adelante donde se introduce la variable predictora que tenga una correlación más alta con respecto a la variable de resultado a la variable dependiente las variables independientes o predictoras subsiguientes se eligen en función del tamaño de su correlación semi-inversial con respecto a la variable dependiente así es el método más o menos que se sigue este proceso se repite hasta que se introducen todas las variables predictivas o todas las variables independientes que contribuyen con una variación única significativa luego stepwise que es muy similar al forward ¿vale? al método de pasos hacia adelante que es la entrada por pasos pero bueno importante que fuera de este criterio del orden nosotros vamos a trabajar como digo con la forma más sencilla posible que es con el enter y es que el orden en el que nosotros incluimos las variables dentro de esta cajita es el que va a utilizar el que se va a utilizar para llevar a cabo la regresión ¿vale? eso es el primer paso importante el segundo paso bueno aquí tenemos el modelo aquí no vais a pulsar absolutamente nada luego vamos a poner en estadísticos le vamos a decir que nos dé diagnóstico de colinealidad le vamos a decir que nos dé estadísticos el darby watson y el diagnóstico el case wise diagnostics ¿vale? que tenemos aquí en el método de especificación aquí no vamos a pulsar nada y en el plot vamos a pulsar residuals versus predicted y el cuckoo plot ¿vale? como principales bien con esto tenemos suficiente para ir analizando vamos a ver en primer lugar lo que aparece en esta primera cajita ¿vale? la que tenemos aquí arriba cuando pone h0 h1 ¿vale? lo que tenemos que tener en cuenta es que h0 es un modelo estimado sin incluir ninguna covariable ¿vale? ninguna de estas que tenemos en la caja aquí donde pone covariables co-promedio ace-promedio global y global y mujer es decir solo incluye el intercepto el beta 0 es un modelo que se estima incluyendo solo el intercepto ¿vale? y el modelo h1 es un modelo que incluye todas las variables las covariables que hemos indicado aquí y que entendemos que pueden influir en la variable dependiente ¿vale? evidentemente un modelo que incluya covariables tiene que ser sustancialmente mejor que un modelo que no incluya ninguna evidentemente porque incluimos predictores que entendemos que tienen un impacto en la variable dependiente aquí lo primero que tenemos que constatar siempre nos vamos a fijar ya en h1 ¿vale? y lo primero que tenemos que observar es el r al cuadrado ajustado el r al cuadrado ajustado si os fijáis es de 0.489 digo r al cuadrado ajustado porque tenemos varios predictores no es una relación una regresión lineal simple que donde solo incluiríamos una covariable como el promedio ¿vale? aquí tenemos más de una con lo cual cogeremos el r al cuadrado ajustado y básicamente nos dice el porcentaje de la varianza de la variable dependiente que podemos predecir ¿vale? en base a este modelo que incluye esas variables predictivas ¿vale? con este modelo podemos predecir el 48,9% de la variabilidad de la variable dependiente ¿vale? no es muy alto ¿vale? podía ser mayor tener en cuenta que este coeficiente va a ir desde 0 a 1 ¿vale? podemos explicar hasta el 100% a no explicar nada ¿vale? esto podría haber sido un poquito mejor pero no está mal para empezar ¿vale? para mejorar ese r al cuadrado ajustado podríamos incluir más covariables que nos permitirían mejorar ese r al cuadrado ¿vale? también cuantas más mayor sea el tamaño de la muestra mejor evidentemente otro indicador que tenemos aquí es el de Durbin-Watson el Durbin-Watson básicamente comprueba que las correlaciones entre los residuos se encuentren entre 1 y 3 ¿vale? sirve para evidentemente verificar que se están cumpliendo los supuestos requeridos para llevar a cabo una reversión lineal como veis aquí tenemos 1.392 ¿vale? esto está entre 1 y 3 con lo cual el estadístico da bien no puede ser ni mayor que 3 ni menor que 1 ¿vale? y lo más ideal o lo más idóneo es que se sitúe en torno a 2 ¿vale? en este caso está en 1.392 bueno está bien es lo que tenemos con la regla de la regresión que hemos estimado en cuanto a la nova bueno aquí nos dice la suma de los cuadrados en este caso de la regresión residuales y totales ¿vale? y nos va a calcular la nova que es el test F que nos va a dar la bondad del ajuste vemos que es significativo al 1% incluso al 0.1% ¿vale? con lo cual es una cosa muy buena significa que el modelo tiene un ajuste muy bueno y eso es una cosa que siempre tenemos que verificar a continuación vamos a ir a la tabla más importante que es esta donde están los coeficientes estimados no vamos a hacer caso a esto donde pone H0 que simplemente es el intercepto estimado del modelo nulo que como vemos es significativo al 1% y la esa magnitud esto no nos vamos a fijar en lo que pone a partir de H1 ¿vale? y lo primero que vamos a verificar es esto de los estadísticos de colinealidad recordar que uno de los supuestos que queríamos validar era si había multicolinealidad dentro del modelo es decir si las variables independientes estaban correlacionadas entre sí para verificar eso hay dos test normalmente que se utilizan por parte de la literatura el más utilizado es el BIF es decir el BIF de cada uno es el factor de inflación de la variante el BIF tiene que ser menor que 10 para cada uno de los individualmente para cada uno de los predictores que se incluyen en el modelo ¿vale? y en promedio tiene que ser menor incluso que 5 dice la literatura evidentemente aquí en promedio es menor que 5 se situaría incluso en 2 seguramente 2 y algo y evidentemente para cada uno de los predictores o de variables independientes el BIF es menor que 10 con lo cual no parecen haber problemas de multicolinealidad en el estudio es una cosa muy positiva para ver la tolerancia también es otro indicador que nos permite ver multicolinealidad es si la tolerancia es menor que 0,1 en este caso es mayor que 0,1 con lo cual no hay problemas de multicolinealidad si fuera menor que 0,1 es menor que 0,1 alguno de los predictores es un predictor que está altamente correlacionado con lo cual tendríamos problemas a la hora de utilizar la regresión esa regresión que estamos utilizando pues habría que quitar alguna de esas variables que nos está generando correlación y hacer dos modelos una donde se incluya una y otra donde se incluya la otra variable que estén altamente correlacionadas y que tienen un elevado BIF o una muy baja tolerancia importante bueno aquí ya diagnósticos de colinealidad no hace falta porque hemos cogido esos dos que son los más importantes vamos a ver aquí los diagnósticos del Case Wise que básicamente los diagnósticos del Case Wise antes de entrar en lo que son las las los estimadores ¿vale? de las diferentes variables incluidas en el modelo son diagnósticos de casos que muestran las observaciones es decir cada una de las filas que tenemos con residuos que se encuentran a tres o más desviaciones estándar con respecto a la media normalmente cuando tenemos residuos con tres o más desviaciones estándar con respecto a la media significa que son errores muy grandes lo que podría significar que tenemos valores atípicos dentro de la de las variables que hemos incluido por eso es importante previamente antes de hacer esto quitar valores atípicos de las variables porque todo sale mucho mejor ¿vale? en este caso no tenemos ningún Case Wise problemático ningún residuo muy alto con lo cual es muy buena noticia y en esto de los residuos bueno aquí no lo vamos a no vamos a analizar nada porque tampoco tampoco tiene tanta importancia nos va a interesar mucho más el tema de los coeficientes ¿vale? como veis el coeficiente en este caso nos vamos a centrar hay uno estandarizado y otro sin estandarizar nos vamos a centrar aquí en el sin estandarizar ¿vale? aquí tenemos el error estándar que siempre es importante para ver si el error estándar es muy alto o muy bajo ya generalmente podemos incluso saber si algo es significativo solo con ver el coeficiente y el error estándar por ejemplo si el coeficiente estimado es mayor que el error estándar evidentemente si el error estándar es muy bajito va a haber una significatividad una significatividad elevada este va a ser muy significativo ¿vale? como veis incluso aquí os lo da con el p-valor que es significativo al 0,1% ¿vale? con lo cual es bueno el intercepto generalmente nos interpreta vamos a interpretar las variables predictivas que es lo que tiene sentido ¿vale? vemos que la variable cognitiva promedio que hemos incluido tiene un impacto positivo en la motivación es decir cada punto que aumentamos en esta variable cognitiva aumenta la motivación promedio en 0.696 puntos ¿vale? con lo cual hay una relación positiva entre las dos variables es decir un aumento en la cognición promedio genera un aumento en este caso en la motivación que es la dependiente es significativa también la variable efectiva ¿vale? que genera un aumento de 0.256 por cada punto que aumentamos en la variable efectiva ¿vale? aumenta la motivación en 0.256 en este caso la imagen global presenta un coeficiente estimado negativo ¿vale? un coeficiente estimado negativo pero y además es significativo ¿vale? si os fijáis aquí es significativo quiere decir que por cada punto que aumentamos la imagen global disminuye la motivación en 0.245 en definitiva hay una relación negativa porque bueno esto mide el tamaño del efecto pero bueno en general nos movemos más por si la relación es positiva o es negativa en la mujer no es significativa quiere decir que no hay diferencias entre hombres y mujeres ¿vale? en términos de motivación es decir que el hecho de ser hombre o ser mujer no influye en la motivación en este caso en el modelo podría haber influido como veis podemos establecer relaciones causa-efecto entre las variables predictivas y la variable dependiente y podemos saber si esa relación que estamos estableciendo es significativa o no lo es ¿vale? con arreglo al p-valor recordar que una relación es significativa cuando el p-valor es menor que 0.1 eso ya sería al 10% normalmente incluso vamos a exigir significatividad al 5% eso en muchos estudios si queremos ser un poquito más restrictivos que el p-valor sea menor que 0.5 y así es como en estos casos el p-valor inferior a 0.1% pues evidentemente hay una elevadísima significatividad con lo cual mucho mejor ¿vale? en una relación significativa significa que podemos que tenemos más fuerza a la hora de justificar la relación que estamos poniendo incluso podríamos poner no sé si está por aquí los intervalos de confianza ¿vale? y aquí bueno nos dice evidentemente sabemos que lo que queremos es que el intervalo de confianza sea lo más estrechito posible con respecto al valor que nos ha estimado porque significará que el intervalo de confianza es que al 95% nos vemos entre ese valor más bajo y ese valor más alto que hemos fijado ¿vale? por ejemplo en la cognitiva nos vamos a mover entre un valor al 95% de 0.551 y 0.84 aquí tenemos 0.696 ¿vale? con lo cual vemos que estamos en medio y que el intervalo de confianza no es excesivamente ancho cuanto más ancho sea el intervalo de confianza evidentemente peor y además con el intervalo de confianza ya podemos saber si algo no es significativo si pasamos de negativo a positivo evidentemente esta relación no va a ser significativa ¿vale? eso siempre es interesante también tenerlo en cuenta el intervalo de confianza que siempre viene bien luego podemos ver si se cumplen los supuestos que queremos por ejemplo aquí tenemos un gráfico que mide o sea por un lado tenemos los valores predichos y los residuos los desestimados y los residuos entonces aquí vamos a ver si los residuos se sitúan alrededor de esa línea ¿vale? eso sugeriría que existe homocedasticidad vemos que bueno en estos casos los residuos no se aglutinan muchos hay algunos que se dispersan un pelín con lo cual bueno eso se podría solucionar eliminando valores atípicos ¿vale? y controlando pues por la curtosis y otro tipo de indicadores que se cumple con la normalidad de cada una de las variables aquí vamos a verificar en el QQ plot si se cumplen los supuestos de linealidad y normalidad vemos que el QQ plot en este caso los residuos estandarizados se sitúan sobre la línea ¿vale? con lo cual básicamente se cumple con bastante grado de forma bastante consistente el supuesto de linealidad y el supuesto de normalidad multivariada ¿vale? que eran dos supuestos que se exigían con lo cual la regresión está bastante bien la única cosa que podríamos querer mejorar es el R al cuadrado ajustado ¿vale? de ser posible nos interesa que sea en lo mayor posible mejor ¿vale? y eso podría pues hacer incluyendo más variables que puedan incidir en o generar cambios o variaciones o propiciar cambios o variaciones en la variable dependiente que puedan tener un impacto significativo ¿vale? o afectar a la variable dependiente las variables que no sean estadísticamente significativas no hay que quitarlas ¿vale? así no lo dice incluso la literatura econométrica tenemos que dejarlas especialmente si con arreglar la literatura son variables ¿vale? que queremos incluir como control o como variable independiente principal y que podamos entender que pueden afectar a la dependiente tenemos que incluirlas no hay que quitarlas por el hecho de que no sean significativas realmente se trabaja de esa manera también podríamos por ejemplo estimar la regresión quitando las promedias estas de aquí y poniendo las sumas poniendo la suma ponemos mod suma y ahora ponemos cox suma y ponemos hace suma y bueno podemos ver aquí los cambios vemos que el r al cuadrado es un poquito peor ¿vale? ahora solo podemos explicar el 39,5% de la variabilidad de la variable dependiente con arreglo al modelo las variables explicativas que hemos incluido en el modelo vemos en este caso que el darbit wilson se sitúa es verdad que entre 1 y 3 más cerca incluso de 1 en este caso con lo cual es un poquito peor ¿vale? lo ideal sería que se situara en 2 en torno a 2 vemos que el f sigue siendo significativo eso es buena señal porque significa que la bondad del ajuste es buena también analizamos que el bif ¿vale? en este caso es menor que 10 el promedio es menor que 5 y la tolerancia es menor que 0,1 con lo cual no es menor que 0,1 perdón con lo cual no existen problemas de multicolinearidad determinamos las mismas relaciones que teníamos en otro modelo como podéis ver positiva, positiva negativa y son significativas en este caso los primeros al 0,1% y en el segundo al 1% ¿vale? la mujer sigue sin ser significativa ¿vale? y tenemos además los mismos signos ¿vale? con lo cual se está bien también para ver si existía algún tipo de diferencias en este caso en el caseway diagnostics ya sí que los tenemos residuos elevados en algunos casos donde tenemos residuos que sean tres o más desviaciones estándar que se encuentran a tres o más desviaciones estándar con respecto a la media eso habría que controlarlo se podría corregir eliminando valores atípicos previamente cosa que no hemos hecho y que se debería hacer siempre ¿vale? y verificar que se cumple el supuesto de normalidad especialmente que vimos en vídeos anteriores aquí por ejemplo vemos que la homocedasticidad esto es para verificar la homocedasticidad bueno tenemos ahí algunos puntos que se escapan con lo cual no se cumpliría del todo los puntos se tienen que situar sobre la línea de la mejor manera posible aquí sí que algún puntito se escapa a diferencia del otro pero bueno más o menos la mayoría de los residuos se sitúan sobre la línea aunque no se cumple del todo la normalidad y la normalidad en algún caso ¿vale? tenemos algún residuo que se escapa esto se solucionaría evidentemente eliminando como digo valores atípicos y puliendo un poquito las variables antes de incluirlas en el análisis de regresión esto ha sido todo con respecto a la regresión espero que os haya sido útil y bueno estas son las las funcionalidades principales y cómo interpretar los coeficientes estimados las funcionalidades